Hola Nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les vengo a hablar de un tema muy interesante y es con respecto al dios del sol Nika. ¿Quién fue Nika en sí y qué tan importante fue su vida para la historia de One Piece? No nos enrollemos más y pasemos de lleno con el video. En el último capítulo de One Piece, en medio de la pelea entre Jinbei y Hushu, este Tobiropo nos contó una historia que escuchó en prisión acerca del dios del sol Nika. Según contó, en la antigüedad cuando los esclavos se sentían perdidos, oraban por ser salvados algún día. Creían en un guerrero legendario que vendría a liberarlos. Ese no era otro que el dios del sol Nika. Se dice que era capaz de hacer reír a las personas y liberarlas de todo sufrimiento. Hushu, mientras era torturado en prisión, se aferró a esa historia. Lo curioso es que al día siguiente, el guardia que le contó sobre el dios del sol desapareció sin dejar rastro. Hushu sabía que él era el siguiente, por lo que escapó. Obviamente en este punto, y luego de haber trabajado para el gobierno en el CP0, Hushu, pese a no saber del todo la historia de Nika, sabe que es muy importante y confidencial. Él buscó entender por qué es especial esta historia y por eso mismo esperó a que Jinbei le cuente algo al respecto. Vamos por partes. El CP0 quiere asegurarse que Hushu muera por el simple hecho de tener esta información antigua y confidencial. No se sorprendan que ellos incluso aparezcan más adelante frente a Hushu con la intención de acabar con él. Pero bueno, ¿quién era Nika? Con lo poco que se dijo de él, uno ya se da una idea. Nika tiene muchas posibilidades de ser tanto el Joy Boy original, el que conocemos del Poneglyph de la isla Yojin, como también un Joy Boy que apareció después de que el gobierno se apoderara del mundo. Kaido nos ha dado a entender que Joy Boy es como un título que una persona puede llegar a convertirse. No es para nada descabellado que el gobierno quiera acabar con Hushu solo por saber a medias esta historia de Nika. Como les mencioné en las curiosidades del último capítulo, al Gorosei no le importó acabar con todo O'Hara solo porque el profesor Clover llegó a una conclusión acerca del siglo vacío y el reino próspero que había en ese tiempo. Todo era mera especulación y a pesar de eso acabaron con O'Hara. Ellos intentan eliminar cualquier información referente al siglo vacío y ya que buscan acabar con Hushu, lo más posible es que Nika tenga que ver justamente con esa época. Muchos aquí me dirán, pero Rizax, hace rato dijiste que Nika puede ser un Joy Boy que apareció después del siglo vacío, porque ahora dice es muy convincente que tiene que ver con el siglo vacío y por eso el gobierno quiere eliminar a todos los que sepan esta historia. Pues porque en sí hay indicios que también podría relacionar a Nika con sucesos después del siglo vacío. Vamos con estos sucesos y después nos centramos de lleno en el siglo vacío que considero allí es el centro de todo. Hasta el momento lo poco que se sabe del siglo vacío es que se dio una gran guerra entre el reino próspero de ese tiempo con un grupo de reinos que buscaban derrocarlo y que más adelante estos pasarían a ser el gobierno mundial. No es secreto que a raíz de esto la esclavitud dentro del mundo de One Piece vino en aumento. No se puede saber si la esclavitud como tal había anteriormente, pero desde que el gobierno mundial tomó el poder hubo muchísima más esclavitud. Es muy posible que la leyenda de Nika se comenzó a popularizar hace 700 años, 100 años después del siglo vacío. En ese tiempo dio inicio una mega construcción en donde comenzaron a esclavizar a muchísimas personas para llevar a cabo este proyecto. Es justamente el gran puente de Tequila Wolf. Cuando Robin fue enviada allí se vio la multitud de esclavos que había. Uno de los guardias le dijo a Robin que ellos son criminales enviados de otros países o ciudadanos de países que se rehusaron a unirse al gobierno mundial. En pocas palabras, los reinos que no se unieron al gobierno fueron esclavizados y llevados a Tequila Wolf. Robin se preguntó por qué razón se creó el puente y por qué justamente se comenzó a crear hace 700 años, a lo cual el guardia le dijo que no tiene por qué contárselo. Como dije, la historia de Nika se pudo hacer popular hace 700 años con el inicio de la esclavitud en masa para crear el puente de Tequila Wolf. Ellos a lo mejor tenían la esperanza de que el dios del sol los liberaría. O quién sabe y a raíz de esta gran esclavitud es que el dios del sol apareció para ir liberando a esclavos de Tequila Wolf. Y fue gracias a estos sucesos que la historia se comenzó a esparcir de los mismos esclavos que fueron liberados. Es por eso que les dije que es muy posible que Nika haya aparecido hace 700 años y no en el siglo vacío. Pero esta es solo una pequeña suposición. Si Nika no viene del siglo vacío y no tiene nada que ver con dichos sucesos, ¿por qué el gobierno acabó con el guardia y quiere acabar con Hushu solo por saber esta información? Nika tiene muchísimas posibilidades de ser del siglo vacío solo por este pequeño detalle. En Tequila Wolf hace 700 años solo rezaban por salvación, pero a lo mejor nunca fueron salvados porque Nika ya no estaba en este mundo. Sí, sí, muy bonito todo, pero aún no nos dices quién es Nika. Tranquilos, a eso voy. Nika, el dios del sol a mi parecer no es otro más que Joy Boy, el original, el gobernante del reino próspero. Si bien los antecedentes de esclavitud se vienen dando desde la creación del gobierno mundial, eso no significa que antes de eso no haya habido esclavitud en el mundo. Si analizamos la situación justamente por la esclavitud es que pudo comenzar la gran guerra en el siglo vacío. El gobernante del reino próspero que pudo ser Nika, al igual como lo dice su leyenda, pudo estar liberando prisioneros y esclavos de otros reinos y justamente por esta intromisión es que se juntaron los 20 reinos para acabar con el gran reino próspero y así ponerle fin a la liberación de esclavos de Nika. Recordemos que la isla Yoyin cuando leyeron su poneglyph se dijo que este era un mensaje de disculpas a los habitantes de la isla Yoyin por no cumplir con la promesa que Joy Boy les había hecho. Esta promesa fue llevarlos a la superficie y así evitar la discriminación que sufrían los Yoyin. Joy Boy quería que los Yoyin gocen de todos los derechos, igual como Nika quería eso con los esclavos. La actitud que mostró Joy Boy y lo que se cuenta de Nika es muy similar. En definitiva, Nika puede ser el gobernante del reino próspero al que conocíamos como Joy Boy y este se dedicaba a erradicar la esclavitud de varios reinos. Sería por esta noble causa que muchos reinos se unieron para acabar con él en vista de que les estaba liberando a sus esclavos. De por sí algo que caracteriza mucho al gobierno mundial es la esclavitud y no sería descabellado que crearan una guerra hace más de 800 años porque justamente alguien les estaba quitando esto. Déjenme todas sus opiniones con respecto a este video. Muchas gracias a todos los que llegaron a esta parte del video. Cualquier recomendación para futuros videos o cosas del canal pueden dejarla en los comentarios que con gusto las tomaré en cuenta. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales ya que allí podrán estar al tanto de noticias en general de One Piece o de actualizaciones para el canal. Nos vemos en un siguiente video. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!